La letra de su futuro Pero los jóvenes más Y es que empresas como tú Abre la puerta a la juventud El talento es urbano La chica apoyada con la caladora La lleva en las manos No para sonrisa en su cara Tengo ese don El conmigo en los dedos Me marca el ritmo En el listón a lo hondo El chico con la broca Carpeta en el fondo El talento es urbano La chica al taladro en las manos Improvisado El pelo hacia un lado Llena su mochila de oportunidades Y es que todos sabemos Lo que valen a lo hondo Volvamos al fondo elegante El conmigo en los guantes No flojo Me encantan tus ojos Respeta, sostiene carpeta a lo hondo El chico con la lijadora en el fondo Derriba ya todos sus muros Y apuesta por los jóvenes Que son el futuro El futuro está en sus manos Pero en las tuyas también Que en las tuyas también Crecerás como empresa Que se formen como el pie Están escribiendo La letra de su futuro Te invito a poner La música La música Gracias.